Prefiero ser un loco calato Que soportar todo tu arrebato Caminar sin rumbo, sin guía Que contigo muerto por la vida Tener que vivir comiendo basura Que comerme todas tus historias Mediocres como tú Tú colmas mis colmos Estresas mi estrés Tú llenas mi mente De un vacío total Loco, loco calato Converso, con perros y gatos Loco, loco calato Las moscas Me divierte más que tú Tu colmas mis colmos Estresas mi estrés Tú llenas mi mente De un vacío total Loco, loco calato Converso, con perros y gatos Loco, loco calato Las moscas Me divierte más que tú Soy un vacío total Soy un vacío total Loco, loco calato Converso, con perros y gatos Y soy un loco calato Loco, loco calato Loco, loco calato Loco, loco calato